Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Vamos a contar una historia de nuestra abuelita Elena L. White. Es una historia sobre los valores eternos. Ella nos contó que cuando era muy pequeñita, era una niña muy dinámica, era una niña muy alegre. Pero un día ella tuvo un accidente. Ella se golpeó con una piedra en la cabeza. Y ese accidente originó que ella tuviera problemas de salud, problemas de aprendizaje. Ella ya no podía ir al colegio. Entonces, ella estaba muy triste, estaba muy preocupada, estaba bastante temerosa, tenía mucho miedo. Como no podía ir a estudiar, entonces ella tomó la decisión de estudiar la Biblia. Estudiaba todos los días la Biblia. Y estaba convencida de que tenía un Dios poderoso. Un día se fue a un sermón de Guillermo Miller. En ese sermón, Guillermo Miller anunciaba que Jesús venía por segunda vez. Y lo explicaba de una manera tan clara que Elena se sentía feliz. Salió del sermón sumamente contenta porque esperaba la segunda venida del Señor. Pero también un poco asustada porque sentía que no estaba preparada para la segunda venida de Jesucristo. Y estaba preocupada y leía la Biblia y seguía preocupada. Un día, ella se acostó a dormir en casas. Y estaba dormida y estaba durmiendo. Y empezó a soñar. Y empezó a ver algo muy bonito. Vio un templo, un templo celestial. Cuando ella despertó, quedó feliz, quedó contenta. Porque ese templo era hermoso. Y todo lo que estaba allí era precioso. Entonces, también recordó que en el sueño había visto a Jesús. Y que Jesús era muy bueno con ella. Incluso, le alcanzó un hilo, un hilo verde, como señal de que esa sería su fe. Entonces, cuando Elena recordó todos sus sueños, se puso muy feliz. Y ya no sintió más miedo. Porque sintió que podía confiar en el Señor Jesús. Fue pasando el tiempo y se reunía ella con personas que también conocían la Biblia. Estas personas, algunas de ellas, decían que sí, que el Señor Jesús venía. Y le ponían fecha y decían, tal fecha va a venir. Y decían, todos decían, sí, todos estaban seguros de que venía. Pasó el tiempo, llegó la fecha. Oh, no llegó el Señor Jesús. Y como no llegó, todos se pusieron tristes y se deprimieron. Y tuvieron, dejaron el Evangelio, tuvieron, se tiraron para atrás. Se pusieron temerosos. Y Elena se dio cuenta, allí se dio cuenta, de que no puede confiar en las personas. Que solamente debe confiar en Jesús. Que Jesús es su gran y mejor amigo. Que no tiene un mejor amigo. Y ustedes, amiguitos, ustedes, niños, también tienen al Señor Jesús como su amigo. Como su amigo amoroso. Su amigo en el cual ustedes pueden confiar. Nosotros podemos confiar. Y por esa razón, vamos a agradecer al Señor Jesús. Vamos a hacer una oración. Vamos a unir nuestras manitos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y los adultos nos van a acompañar. Oremos. Querido Dios, gracias porque Jesús es mi salvador. Y porque prometes venir a buscarnos muy pronto. Te pido que me ayudes a creer en ti. Y a contar a otros de ese amor. No quiero tener miedo, Señor. Pues estás tú siempre a mi lado. Te pido valor y alegría para esperarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo sábado. Chao.